Hola, buenos días. Soy Albert Martín, responsable de marketing de TG para el Mercado Español. Hoy os vengo a presentar una nueva línea de productos que lanzamos dentro de la gama Bedhead. El nombre es Candy Fixations. Como podéis ver aquí a mi lado, son cinco productos inspirados en caramelo, tienda de caramelos, la feria, juguete, una inspiración divertida, joven... Pero no solo para público joven, sino para cualquier tipo de persona que quiere cambiar la estructura del cabello y conseguir más textura, más volumen, con un aroma muy dulce, pero tampoco demasiado intenso para el cabello. Por lo cual es una línea que completa la actual gama de styling de TG, de Bedhead, consiguiendo una textura que nuestros clientes van a agradecer, porque hoy en día lo que se lleva es la textura y el volumen. Volvemos a las épocas de más textura y más volumen. Así que sin más, espero que os guste. Ahora vamos a hablar de los productos uno a uno y espero que pronto lo tengáis en vuestros salones o en vuestras casas. Gracias.